¡Arriba! 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 ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán ¡Soy capitán! ¡Bamba! 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 Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Con mi patia Y arriba, y arriba Allá arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Un, dos, tres, cuatro Banda, banda Banda, banda Banda, banda Banda, banda Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esta gallinita? Déjala, la pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esta gallinita? Déjala, la pobrecita Déjala que ponga diez Hora de cantar Rápido Mochipanda Las canciones de Cleo y Cujín Ya están en Spotify y Apple Music ¡Que empiece la diversión! A lavar las manos Antes de comer Para estar seguros Que limpias estén Las manitas frotan bien El jabón te ayudará Con el agua enjuagar Con el agua enjuagar Ya puedes empezar A lavar las manos Si vuelves de jugar Para estar seguros Dichitos no dejar Las manitas frotan bien El jabón te ayudará Con el agua enjuagar Ya puedes empezar No lo olvides nunca ya Como Cleo y Cujín Manos siempre limpias Para ser feliz A lavar las manos A lavar las manos Con Cleo y Cujín Con el agua y el jabón Lavar un poquitín A lavar las manos Con Cleo y Cujín Con el agua y el jabón Lavarse y sonreír Lavarse y sonreír Algunas son rojas Cerezas y tomates Y muchas son verdes Mudías y aguacates Otras amarillas Plátano y limón El plátano cookie Le gusta mogollón Ñam, Ñam, Ñam Las frutas y verduras Ñam, 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 Ñam Rescas y maduras Verduras hay que tomar Para estar fuertes el día entero Para comer o para cenar Con las frutas va a sanar Que viven los guisantes Que ricas las patatas Viva las zanahorias Y viva las manzanas Todos a la mesa Es hora de comer Hoy judías verdes Lo pasaremos bien Ñam, Ñam, Ñam Las frutas y verduras Ñam, 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 Ñam Frescas y maduras Meduras hay que tomar Para estar fuertes el día entero Para comer o para cenar Con las frutas va a sanar ¡Viva! 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 Papa Shark Abuela Shark Abuelo Shark Abuelo Shark Abuelo Shark Abuelo Shark Atrapa el perro Atrapa el perro Atrapalo Cangrejito 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 Vallenita 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 sirenita caballito un pulpito un pulpito estrellita 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 debe char tu tu hermana char tu hermano char tu mama char Papá Shark tututu tu abuela Shark tututu tu abuelo Shark tututu tu baby Shark Te atrapé, tutututu Hasta luego, tutututu Hasta luego, tutututu Hasta luego ¡Hora de verduras, no, no, no! ¡Quiero dulces, no, no, no! Dulces y jugosas zanahorias Verás qué buenas son para ti Toma zanahorias, sí, sí, sí Quiero zanahorias y te amo a ti ¡Hora de verduras, no, no, no! Quiero gomitas, no, no, no! Suave y jugoso brócoli Verás qué bueno es para ti Toma el brócoli, sí, sí, sí Quiero brócoli y te amo a ti ¡Hora de verduras, no, no, no! Quiero pastel, no, no, no! Dulces y sabrosos frijolitos Verás qué buenos son para ti Toma frijolitos, sí, sí, sí Quiero frijolitos y te amo a ti ¡Hey! ¡Hey! ¡Hora de verduras, no, no, no! Quiero paletas, no, no, no Quiero paletas, no, no, no Suave y sabroso champiñón Verás qué bueno es para ti Toma champiñones, sí, sí, sí Quiero champiñones y te amo a ti ¡Hey! ¡Hey! ¡Hora de verduras, no, no, no! Quiero chocolate, no, no, no Dulces y jugosos tomatitos Verás qué buenos son para ti Toma tomatitos, sí, sí, sí Quiero tomatitos y te amo a ti ¡Hey! 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 Me la rate! Ponte el flotador Ponte el flotador Ponte el flotador Y a saltar Ponte el flotador Y a saltar ¿Qué te pasa? Tengo meerani Tienes que ir al baño ¿ES C Interes odio mnie Tienes que ir al baño y haz pipí, haz pipí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar, a nadar Usa flotadores, usa flotadores y a nadar, y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A bucear, a bucear Usa estas gafas, usa estas gafas a bucear, a bucear Es la hora, es la hora, no, 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 no Toma la toalla, toma la toalla y a nadar, y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Baby, baby, sí, hermana Comes azúcar, no, hermana Estás mintiendo, no, hermana Abre la boca, ja, ja, ja Baby, baby, sí, hermana Comes galletas, no, hermana Estás mintiendo, no, hermana Abre la boca, ja, ja, ja Baby, baby, sí, hermana Comes paleta, no, hermana Comes paleta, no, hermana Estás mintiendo, no, hermana Abre la boca, ja, ja, ja Baby, baby, sí, hermana Comes tarta, no, hermana Estás mintiendo, no, hermana Abre la boca, ja, ja, ja Hermanitas y Cuquín Comen dulces, no, cuquín Comen dulces, no, cuquín Están mintiendo, no, cuquín Abre la boca, ja, ja, ja Hermanitas y Cuquín Las puertas del bus se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran Por la ciudad Las ruedas del bus rojo girando Van, girando, van, girando, van Las ruedas del bus rojo girando Van, girando, van, girando Van, girando, van, girando Van, virando, van, por la ciudad Los limpio a parabrisas hacen cry switch 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 Swish switch 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 Swish switch 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 Los limpio a parabrisas hacen Swish 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 Por la ciudad Si Las ruedas del bus verde girando, van girando, van girando, van Las ruedas del bus verde girando, van por la ciudad Los faros del bus hacen bling 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 Los faros del bus hacen bling 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 por la ciudad Las ruedas del burro están girando, van, girando, van, girando, van Las ruedas del burro están girando, van, por la ciudad La bocina del bus hace bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, 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 por la ciudad Por la ciudad La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás La cucaracha iba ganando, por delante en la carrera Y al pasarle la amiguita, se le salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo, le dijo que lo intentara Perdió que las dos ruedas, patinaban, patinaban La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás ¡Yupi! Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Luz limpia para brisas Salten suiz, 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 suiz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Luz limpia para brisas Salten suiz, suiz, suiz Por la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran Por la ciudad Los faros del bus se entienden y apagan Se entienden y apagan Se entienden y apagan Por la ciudad El claxon del bus suena pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip El claxon del bus suena pip, pip, pip Por la ciudad El motor del bus hace brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum El motor del bus hace brum, brum, brum Por la ciudad La gente en el bus sube y baja Sube y baja Sube y baja Por la ciudad La gente en el bus sube y baja Por la ciudad El claxon del bus llora Gua, 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 gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua El claxon del bus llora Gua, 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 gua Por la ciudad El claxon del bus llora Gua, 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 gua Tu pelaxon del bus llora gira guau, gua, 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 gua Quedón del bus llora Muy duro Carpe sube y baja Carpe suela Yo te quiero por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Playa, alberca, piscina, pileta Vamos a la playa, deja la pantalla Ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta, también la toalla Que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca, que hay que disfrutar Vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita y lente el sol Para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina, todos a nadar Va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones, todos a bailar Cada día es un día especial En la pileta vamos a nadar Todos a la fiesta musical Emocionante y refrescante Bailar, cantar, reír hasta el final Uno, dos, tres, cuatro Vamos a la playa, deja la pantalla Ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta, también la toalla Que nos vamos todos a la playa Así es como salgo a pasear Con mi perro a pasear Así es como salgo a pasear Saltando por la calle Saltando por la calle Así es como salgo a jugar Con mi perro a jugar Así es como salgo a jugar Feliz por el parque Feliz por el parque Así es como baño a mi perro Con jabón a mi perro Así es como baño a mi perro En el cuarto de baño En el cuarto de baño Así es como le doy de comer A mi perro de comer Así es como le doy de comer Cuando tiene hambre Cuando tiene hambre Así es como le doy de comer Así es como le doy de comer A mi perro a dormir Así es como le doy de comer Cuando cae la noche Cuando cae la noche Así es como le doy de comer